Este jueves 14 terminó el periodo de propaganda de los candidatos que van a la segunda vuelta presidencial y el viernes los distintos comandos deben retirar sus afiches y otras formas de difusión, la que a juicio de la comunidad ha sido escasa. Pese a ello, los diferentes actores creen que habrá una buena participación. Son los comandos de los candidatos presidenciales los que determinan la propaganda. Me imagino que la han focalizado en otras regiones del país y no en esta. Porque solo hemos visto la propaganda que hacen los brigadistas con los banderazos en los lugares públicos y casi ninguna propaganda fija, estática, en lugares públicos o privados. Hemos visto que los principales referentes de los partidos como el PPD y el Partido Radical básicamente fueron desechados por la ciudadanía en su forma de hacer política. Esta suerte de llavero de Jorge Soria no funcionó y históricamente fueron las primeras veces que no funcionan. Entonces, lo que vemos hoy día es una nueva mayoría golpeada. Pese a estas evidencias, hay sectores que creen que la elección del domingo será participativa. Voy a votar por la persona que realmente tiene las condiciones, tiene las condiciones para poder tirar este país adelante. Nosotros hemos tenido estos cuatro años un retroceso. Nosotros no hemos avanzado y lo que nosotros necesitamos en economía es avanzar para generar más empleo y todas esas cosas. Y voy a votar por Sebastián Piñera. Veo esta segunda vuelta también muy interesante, muy participativa. Ya creo que mucha gente ha tomado decisión por uno u otro candidato y creo que son pocos. Tengo confianza que van a ser pocos los que se van a quedar en la casa y no van a ir a votar teniendo la posibilidad de hacerlo. Pero también hay un sesgo preocupante por la eventual abstención. He votado todas las veces, he votado yo. Ahora también voy a votar. ¿Y cómo ve la participación ciudadana? Harto abogación, casi nada. Los jóvenes quieren votar, no les interesa nada, después quieren opinar. Servicios como el registro civil serán parte del proceso de segunda vuelta. Tenemos a 40 funcionarios, uno por cada lugar desplegado para poder atender cualquier duda que surja, por ejemplo, de un presidente de mesa, cualquier duda de identidad, donde la persona vea que no el presidente de mesa estime que la persona que está presentando una cédula no correspondería. El registro civil atendió los dos sábados anteriores para casos de pérdida u otro del carnet de identidad. Y este sábado atenderá la oficina de Rancagua y Los Molles y también en Pica.